Bueno, yo lo primero que quiero es daros las gracias a todos por estar aquí y en primer lugar a don José María, a Eloy y a Romina, que no sé dónde está, porque son los que han organizado todo este encuentro, han sido ellos tres los que han organizado este maravilloso encuentro. Recordamos también a Ángel, efectivamente, que está enfermo, que no ha podido venir y yo quiero daros las gracias a todos los adoradores, porque si no llega a ser por vosotros, pues esta capilla no podría estar abierta, ¿no? Yo me emociono porque, bueno, para mí es algo muy importante la capilla. Yo sé que esta capilla está haciendo muchísimo bien. Hay muchísimas personas que vienen aquí a adorar antes de ir a trabajar, al venir de trabajar, gente de todas las clases sociales, médicos, abogados, cuidadores de ancianos, gente que pide en la calle, que es despreciada y que vienen aquí antes de ir a su trabajo a vender clines. Aquí se encuentran con el Señor y me vais a permitir que red un salmo. que para mí resume la adoración. Contempladlo y quedaréis radiantes. Yo creo que lo resume. El Señor está vivo. Se hace presente bajo el pan. Él se ha quedado con nosotros de una manera humilde, cercano. Habéis escuchado muchísimos testimonios y os habréis dado cuenta de que la adoración transforma. Las personas que adoran ya no somos las mismas. nos cambia y nos atrae. Tiene una fuerza especial. Si ahora dejamos la capilla así, cuando entremos aquí, entraremos y saldremos exactamente igual. Si se expone el Santísimo, entraremos y nos saldremos igual. Gustad, cidez, qué bueno es el Señor. Yo os animo a todos, a los adoradores, que tenéis un turno, a que sigáis adorando. Porque estáis haciendo un servicio a la iglesia. Estáis permitiendo que muchísima gente se encuentre con el Señor. Si los turnos no se llenasen, no estuviesen completos, la capilla no podría estar abierta. Sería imposible porque ya no es la primera vez que roban el Santísimo en alguna capilla, porque ha quedado solo, que lo profanan. Y gracias a la gente que viene a cumplir con su turno, gente de 90 años, gente de 17 años, gente de todas las edades, todos sanos, enfermos, todos pueden adorar. Y yo invito a los que no conocen a Cristo, a los que no saben adorar, que prueben. Venid y probad. Yo creo que no hay nada más fácil ni más sencillo que adorar. Aquí podéis estar en silencio, podéis leer la palabra de Dios, podéis rezar un rosario, todo en silencio. y saldréis renovados y volveréis. Cada uno con sus problemas o con sus alegrías. El Señor no quita nada, el Señor siempre pone. No sé. No sé. Quiero contar una anécdota que nos pasó a Carmen, a mí y las dos somos amigas de hace mucho tiempo, compañeras en la Facultad de Farmacia, y cuando estábamos en clase y de repente pues algún profesor faltaba, nos mirábamos y salíamos corriendo a las huérfanas a adorar al Santísimo. Fijaros cuántos años hace de esto y en aquel momento no imaginábamos el plan que el Señor tenía. pasaron muchos años en el que no nos vimos después de acabar la carrera y de repente estamos aquí. El otro día lo recordábamos, tú fíjate, y escapábamos corriendo como locas para adorar al Señor. Y aquí estamos y ojalá que sea hasta el fin de nuestros días que el Señor nos lo permita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!